Tr, 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 venga pa' acá, vamos a flotar Tiremos la aventura, si pa' lo pa' parece que tú estás dura Toma tu si gasta la plata, con un vaso, puso bellaca Humo de la mata y no se atrapa, va si la mami De eso se trata, si tú eras mi gata Toma tu si gasta la plata, pégate una mamá Con una como usted, viejo loco como a tener mi B.M. Es que nadie tiene lo que tú tienes, tú me medicina sin ti me enferme Ven, caile, peco, tráeme, viola que nadie lo ve Desenvuelve tener baile, como juego inflable la voy a entretener Y yo sé que tú lo sientes la verdad